Hola a todos, queremos anunciar que gracias a la bondad de la Unidad Académica de Contrario de Administración y por supuesto a su director, el nuestro Salvador del Hoyo, Margarita Huizar, que está aquí con nosotros, una profesora muy destacada de esta Unidad Académica y debido a las modificaciones en la ley fiscal, específicamente en materia tributaria, en la que a todos los trabajadores, todos los trabajadores, debemos entregar nuestra constancia fiscal y hacer algunos trámites correspondientes a nuestro nombre, dirección e información, digamos, personal, para poder timbrar la nómina de la Universidad Autónoma de Zacatecas en particular, hemos abierto dos espacios, dos módulos que contribuirán, que ayudarán a resolver esta problemática, que atenderán a todo el personal que lo requiera. Estos módulos estarán instalados aquí en la Unidad Académica de Contraduría, en la FECA, pues, en nuestra querida FECA, en el Centro de Cómputo y otro más en el edificio E1 del Campus Siglo XXI. Tendremos esta semana un horario de 9 a 2 de la tarde, ya que estos jóvenes que ustedes ven aquí, jóvenes estudiantes de la Unidad Académica de Contraduría y Administración, que por cierto aprovecho para agradecerles enormemente que nos apoyen, estos jóvenes por la mañana atenderán los módulos y por la tarde irán a capacitarse al SAT. En semanas posteriores podremos ampliar el horario de atención. Sin embargo, es importante que todos vengamos, que todos podamos atender este llamado para poder sacar nuestra constancia, para poder actualizar nuestra información, para poder estar en orden y que nosotros podamos timbrar la nómina como debe de ser. Chava, gracias por permitirnos aperturar este espacio y yo te pido que por favor invites a la gente a que acuda a la FECA. Bien, Comunidad Universitaria, los estamos invitando a que acudan a estas extensiones de internet, de salas de internet del SAT que se están abriendo aquí con nosotros en la Unidad Académica de Contraduría y allá en el campus UAS Siglo XXI en el edificio E1. Y esta semana estaremos en un horario de 10 a 2 de la tarde y la próxima semana lo vamos a ampliar para que sea de 9 a 5 de la tarde. Y muy orgulloso de que nuestros estudiantes de la FECA lo vayan a atender estas dos salas para ayudarles con el trámite de su clave y de su constancia de situación fiscal para subirla al sistema y poder timbrar la nómina por parte de la universidad. Entonces, bienvenidos todos, invitamos a la gente, por supuesto, a los trabajadores, a los docentes para que acudan a este módulo. Por supuesto, vamos a invitar también al público en general que pueda acudir aquí con nosotros. También le agradezco a la doctora Margarita Wizar que siempre ha estado apoyándonos con nosotros porque ella va a coordinar estas dos salas. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidos a la FECA. Con el gusto de saludarlos y de decirles que aquí en la Unidad Académica de Contraduría y Administración estamos dándole el servicio, no nada más a los docentes, trabajadores, administrativos de esta universidad, también al público en general. Queremos invitarlos para que vengan a hacer los trámites aquí. Tendremos a los jóvenes de esta unidad académica precisamente prestando ese servicio supervisados por un docente, varios docentes o el SAT, para que ustedes puedan tener su trámite. Y no solamente lo vamos a limitar a la constancia de situación fiscal, también cualquier otro trámite que ustedes quieran hacer y que nosotros los podamos apoyar u orientar para que esta unidad también tenga la presencia en todas y cada una de las unidades académicas con este servicio. Les agradecemos mucho que vengan aquí a nuestra unidad, a que hagan sus trámites. Gracias. Bueno, pues ahí está la invitación para toda la comunidad universitaria, para la sociedad sacatecana en general, para que acuda a esto, que pudiera ser un despacho itinerante, pudiera ser un espacio muy importante que la universidad presta, que la universidad brinda este servicio a toda la sociedad sacatecana, a la comunidad universitaria. Quiero agradecer también a los jóvenes, son muchachos talentosos. Siempre lo he dicho, la Universidad Autónoma de Zacatecas es la institución más noble de los sacatecanos y muestra de ellos son estos jóvenes que ahora, obviamente en la lógica de su capacitación, de que ellos tengan una formación integral, también prestan su servicio para la comunidad universitaria y para la sociedad de nuestro estado. Muchísimas gracias Chava, muchísimas gracias Margarita. Como siempre, yo estoy muy, muy agradecido de verdad por su bondad, por su trabajo, por su dedicación. Y aquí está, los esperamos en la FECA, en el Centro de Cómputo y en el edificio E1 del Campus Siglo XXI a partir de este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.